Viviendo en la capacitación, veces más ustedes van a entrar al acusatorio, igual que nosotros, a trabajar igual que nosotros. Entonces, la gran diferencia es la dinámica del sistema acusatorio. Una charla de capacitación interna que es la Policía de San Juan en las comisarías de daña de Hacha, Villa Mercedes y Iglesias. Por eso tenemos la presencia de personal especializado para que no hagan tales charlas y comentarios de las situaciones que se ven a diario. Del juez al fiscal. Ustedes ahora se recepcionan una denuncia, se realizan un expediente, se consultan al juzgado, el secretario del juzgado, su defecto, que es con el que habla, y él es el que imparte directivas. ¿Qué es CAVIC? CAVIC nació como un centro de abordaje para víctimas de violencia de género y a partir del día 26 de febrero de este año nos transformamos en la UFI número 2 a cargo de la doctora Zalica y del doctor Roberto Hinfer juntamente con personal nuestro de la Policía de San Juan en la Fiscalía Temática Especializada sobre Violencia de Género. Las denuncias únicamente se recepcionan en las unidades policiales, acá en la circunscripción 2, y en la circunscripción 1 lo realizamos a través de CAVIC. Pero a su vez cualquier persona que tenga conocimiento sobre un hecho de violencia puede dirigirse o al juzgado más cercano o a la oficina del área mujer que tenga en su municipalidad y ahí va a contar con personal idóneo que la va a orientar. Nosotros más que nada la charla que hemos traído es de los distintos pasos que llevamos a cabo con el tema de la denuncia. También cabe acotar que el centro CAVIC es un centro integral por ende tratamos de que todo se realice en el CAVIC en el mismo momento que la mujer viene a hacer la denuncia. Se recepciona la denuncia, es contenida por un psicólogo y interviene también la gente del área mujer que tenemos una oficina en el mismo CAVIC gente del área mujer y del Ministerio de Desayuno y Humano que ayuda a esa mujer en caso de que necesitase alimentos en el caso de que no tuviera esa noche o no quisiera volver a su oficina con el hogar de Lora tenemos a disposición el hogar de Lora entonces son distintas herramientas que nosotros tenemos con este sistema que son un poco más rápidas que quizás en el normal desenvolvimiento ahora en la ciudad.